A veces conoces a alguien que necesita todo el amor que tienes para dar y si Si pierdes a ese alguien, te parece que todo lo demás también desaparecerá Tenga cuidado ¿Está bien, señor? ¿Quiere que le acompañe hasta su casa? No vivo lejos Soy profesora Yo también ¿Y usted qué enseña? Filosofía ¿Y usted? Cha-cha-cha Su pelo se parece mucho al de mi mujer Pues espero que le caiga bien Me caía Murió hace tres años, dos meses y once días Me pareció que no tenías a nadie, ¿entiendes cómo me pasa a mí? Soy un padre desastroso Todo tiene una grieta y es por ahí por donde entra la luz Mi amigo Mr. Morgan Tú eres la grieta en mi mundo Hola Área Arnold Empezarás Empezarás Los El Atend Honte Atend ¡Gracias!